La publicidad y exposición mediática que la vuelta dará a Alicante con un impacto económico aproximado de un millón de euros obligará a concesiones y a un día distinto para muchos alicantinos y turistas que quieran moverse por la ciudad para empezar el cierre de calles desde un día antes. Todo el tramo de General Marvá, Avenida de la Estación y prohibido de estacionamiento todas las calles comprendidas alrededor de Estación, entre Estación de Maisonave y los viales alrededor de Diputación. Eso estamos hablando de estacionamiento porque ahí empezarán a llegar ya los vehículos de la vuelta. Para velar porque todo salga bien a la Guardia Civil que acompaña a la carrera se unirá un despliegue de Policía Local y Protección Civil. Para regular no solo el tráfico sino también el flujo peatonal habrá momentos y hay determinados pasos de peatones y que en donde la intervención de la Policía Local y la Protección Civil es totalmente necesario porque de otra manera pues sería por el recorrido que tiene la vuelta sería prácticamente dividiría Alicante en dos. Urbanova será la zona que más sufrirá con un cierre casi total pero con un plan alternativo. Sí que es cierto que tendremos allí, está hablado con los vecinos, tendremos una ambulancia, un retén de bomberos, la extensión del centro de salud, el horario del centro de salud hasta las cinco y media de la tarde por lo menos para que las cuestiones urgentes se puedan solucionar y evidentemente como hemos dicho pese a que no estará permitida su salida o entrada durante ese margen de horario sí que se permitirá por motivos de urgencia. Se recomienda el uso del tram que estará reforzado siempre que sea posible y los pasos subterráneos o zonas especiales dedicadas al cruce de calles y sobre todo evitar el uso del vehículo privado.